Música Me juntaron las cadenas Y ahora que anduve en el norte Andabas de reggae pintada Música Música Y esta bella dorada Y andabas de baile en baile Música Todita, despechugada Música Malaya, mi mala suerte Apenas me alegre un poco Luego enseñaste en sobre Música Música Cuando le vuelo a la hilacha Música 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 Música